Nueva Delhi volvió este lunes a su caótica normalidad, con los vendedores ambulantes ocupando las principales avenidas mientras suenan de fondo los ensorbecedores pitidos de los vehículos que evidencian el fin de las severas restricciones impuestas en la ciudad por la cumbre del G20. La capital india despertó con las barricadas apartadas a un lado de la carretera, dejando libre el paso al tráfico y permitiendo el libre movimiento de la gente, que retomó su rutina tras un fin de semana atípico y el silencio de unas calles conquistadas por la convivencia entre perros callejeros y policías. Las oficinas, parques, comercios y restaurantes están operativos de nuevo, al igual que los puestos de ventambulante, todos los que habían cerrado en las zonas que quedaron paralizadas por el G20 durante el pasado fin de semana, una escena solo vista durante el principio del coronavirus cuando la India impuso un duro confinamiento. Mientras la gente recupera su vida y las calles, los carteles con el busto del primer ministro de la India, Narendra Modi, todavía se mantienen en el paisaje de Nueva Delhi, en una ciudad que aún no se ha recuperado de la resaca del evento. La cumbre del G20 terminó este domingo en la India con la entrega del mazo de la presidencia al presidente de Brasil, anfitrión del próximo encuentro de los líderes mundiales que prevé celebrarse en Brasilia en noviembre del año que viene.